Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Me alegro de verlos nuevamente, de que nos encontremos nuevamente después de unos días, después de una semana. Espero que hayan tenido unos lindos días, yo los extrañé. Y bueno, estoy acá, voy a presentar como siempre a quien me da la bijú. Es NF, bijú, que me han mandado todo esto. Para los que quieran pedidos por mayor o menor, este collarcito que está muy lindo. La cadenita para la pollera. Bueno, para pedidos, esta es una pulsarita, miren qué bonita. Para pedidos por mayor o menor, llamar al teléfono 0351-158-0056-07. Se los repito para que anoten bien, llamen, hagan sus pedidos, 158-00-56-07. También tengo los sorteos, los de siempre. El sorteo para las entradas de Trulalá, Sabroso. O sea, las entradas para Sala del Rey, las voy a hacer con el número de teléfono de WhatsApp de acá, del programa. Que es el 351-572-9035. Se los repito, 351-572-9035. Me tienen que mandar un mensaje, anotarse, dejar su nombre, su apellido, su DNI. Y decirme quién es el primer invitado del programa de hoy. Eso va a ser la consigna, es para que vean el programa. No se quieren anotar por Facebook. Tienen que mirar el programa si quieren ganarse las entradas. Y también tengo para sortear, también con el mismo número, un CD de Gentileza de Disquería EDEM. También escribiendo por WhatsApp al 351-572-9035. Empiecen a llamar si quieren. Bueno, y quiero ver qué podemos hablar esta semana. Ha sido una semana complicadita con el tema de las fiestas, lo que a mí me tiene mal como mamá. Hubo una muerte en una fiesta improvisada en casa de familia. Una muerte de un papá que parece que por disgusto. Dicen que se atraía problemas cardíacos. Pero el tema de las fiestas, de la salida de los chicos, es todo un tema. Porque no siento que haya controles, demasiados controles en los boliches en sí. Se les vende droga a menores. Bueno, si se descompone nadie los atiende en muchos de los casos. Los menores se organizan, hacen fiestas con amigos, cobran una pequeña entrada, llevan su bebida. Se reúnen todos, tampoco nadie controla. Bueno, así que los que somos mamás, nos preocupa un poquito esto. Por ahora vamos a hacer una pausita y les voy a presentar a mi primer invitado. Recuerden los números, entonces, 351-572-9035. Ya sea para el sorteo de entradas, para la sala del rey, o por el sorteo del CD de disquería. ¡Gracias! 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 El Show de la Pandera Rosa Hola, estamos de vuelta. Les voy a presentar mi primer invitado. Es el concejal Adrián Brito, ex ministro de Trabajo. Bueno, es un gusto para mí que estés acá, Adrián. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación, Andrea. Te lo había prometido que iba a venir. Lo único que te había tenido un contratiempo en el tema de salud. Como verás, me he quebrado el pie. Pero sigo trabajando, tanto en el sindicato como en el Consejo Deliberante. Yo no falto porque creo que esta posibilidad que me han dado los vecinos de poder representarlo en el Consejo Deliberante y conociendo la problemática que a diario se nos va transitando, creo que amerita que tengamos la responsabilidad de eso desde la parte tanto sindical como la que tenemos en el Consejo Deliberante en representación de Unión por Córdoba. Entonces, cuando vos me invitaste, te lo había prometido que iba a venir. Así que acá estoy. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Me gusta tenerte. Sos una figura de la política distinta. Para mí sos distinto. Aparte te conozco de hace muchos años, de cuando peleabas. Y cuando peleábamos yo tenía que ir de diario. Él era parte del sindicato. Bueno, no importa. Eso ya pasó. Pero te conozco de hace mucho y me encanta ver tu evolución. Conocí a tu papá también, a quien admiré mucho. Me gusta ver tu evolución. Fuiste ministro de Trabajo. Así que, bueno, eso te admiro. Y sos una figura distinta. Como te dije, pueden haber venido otras personas de la política. Para mí sos distinto. Así que me alegra mucho. Contame, ¿qué te ha pasado jugando al fútbol? Mirá, jugando al fútbol creo que uno no pierde esos vicios. Uno ha transitado en el deporte cuando era más joven. Si he jugado al fútbol, pasé por Huracán. Estuve en Peñarol, en otros cuadros. Pero más allá de eso, uno no pierde que es el juego habitual de juntarse con los amigos, mis hermanos, que para mí es un orgullo. Se puede salir jugando. Y bueno, tuve el desafortunio de que me caí. Y bueno, ya está. Pero no me ha impedido. Estoy en rehabilitación. Y yo pronto creo que me voy a sacar esta bota de plástico que tengo. Así que estoy bien, estoy bien. ¿Sagís trabajando? Totalmente. Lo único que no estoy trabajando es hace cuatro semanas que desde que tuve este infortunio, en el kiosco, que son los domingos que me habitué, relacionarme con los vecinos, que es donde yo tiro los diarios cuando ando en bicicleta, que sigo haciendo en mi vida común, como lo he hecho más allá de los cargos que uno puede ostentar, en representación de la gente. Realmente nunca perdí la esencia de demostrarle a la gente de dónde vengo. Entonces, en el Consejo Liberante sigo trabajando. Venimos trabajando con los concejales del bloque de Unión por Córdoba, donde está Tito Domino, una persona con mucho conocimiento, a donde me acompaña Natalia de la Sota, Eduardo Serrano, Pablo Bejero. Y ahí estoy con todos estos compañeros que venimos trabajando y viendo relativamente, demostrándole que somos una oposición constructiva, donde nosotros somos eje de control y ayudándolo al Ejecutivo a que haga muy bien su rol de demostrarle como Ejecutivo a la gente y tratar de cambiarle la vida, ¿no? Está bien. Se habla muchas veces de que no son oposición, que son alianza con el radicalismo, se suele decir. ¿Vos qué opinas de eso? Mira, yo no creo que sea así porque nosotros... Ser una oposición destructiva no le ayuda a los vecinos. Y nosotros conociendo, cuando uno milita, ya anda por los barrios, las periferias de los barrios, que conoce muy mucho la necesidad de la gente, ahí se da cuenta que la responsabilidad de la gente pasa por nuestras manos. Entonces nosotros tenemos que ser una oposición constructiva. Tenemos que apoyarlo a la Ejecutiva y hacerle marcar los errores a donde va cometiendo cosas que no debe ser porque lo que la paga es el vecino, ¿entendés? Entonces nosotros trabajamos para eso, hacer y le marcamos aparte los errores. Y también le llevamos muy buenas propuestas. Nosotros hemos llevado unos proyectos muy interesantes a donde el Ejecutivo los ha llevado a cabo. Contame alguno de los proyectos. Mira, nosotros, el último que nos han aprobado es la mesa de control del endeudamiento de los 150 millones. Mira, muchos de la oposición criticaron el acompañamiento del Bloque de Unión por Córdoba, pero tengo que decirlo que nosotros lo acompañamos para que pueda tomar crédito el municipio, ¿cierto? Pero también generamos, ahí nomás hicimos un proyecto de ordenanza que genera una comisión de control. Porque sabemos que el dinero nos sobra, pero a Córdoba le faltan muchas obras. Que nosotros por el solo hecho de ser oposición no podemos ser una piedra en el camino a donde no le permita al vecino tener mejores infraestructuras. Imagina que a Córdoba le falta cordón cuneta, calles asfaltadas, le faltan muchas cloacas, le falta transporte, le falta alumbrado público. Entonces eso dice que nosotros tenemos que acompañar a donde vemos que tenemos que dar el avance. Pero ojo, no estamos del lado de ellos. Nosotros somos oposición y controlamos que la gestión sea transparente porque tenemos que darle un giro a este descreidimiento que hay en la sociedad de que todo el mundo pasa por la corrupción, lo político. Entonces tenemos que empezar a trabajar para darle otra imagen en la política que es de la transparencia, la humildad y la representación del vecino a donde hemos llegado. Está bien, lo vienen haciendo muy bien. Bien, respecto, siguiendo con el tema del Consejo Deliberante y lo que comenté recién, ¿qué pueden hacer para que se incrementen los controles en las fiestas? En lo que es la noche, ya sea boliches o para evitar fiestas privadas, porque en los boliches habilitados tampoco hay controles, se le vende alcohol a menores y entonces los menores por ahí eligen hacer una fiesta con sus amigos, se sienten más seguros y bueno, pasan cosas también. Mira, Andrea, me parece que vos has tocado un tema que es más que interesante en el cual a todos los padres nos preocupa mucho. El descontrol de la noche y a veces el facilitismo que se le emite de algunos poderes de control en el ámbito nocturno, eso hace que debamos estar cada vez más atentos, porque vos viste cómo crece el narcotráfico, cómo crecen las drogas sintéticas, porque viste, antes se hablaba de dos drogas, se hablaba de la marihuana, de la cocaína, y hoy estamos combatiendo contra una pastilla que son drogas sintéticas, que son mucho más chiquitas, más transportables, pero también tenemos otras cosas, Andrea, que nosotros, hoy te permite estar acá, que son los medios de difusión y los medios que tiene acceso al informático. La informática, cuando es bien aplicada, le ayuda a la manza del hombre, pero cuando es mal usada, como a veces se usa un Facebook, como se usa un WhatsApp, como se usa todas esas cadenas de mensajes que se usan hoy, eso le permite un facilitismo al narcotráfico, a las fiestas clandestinas. Entonces, fíjate que va más avance la delincuencia, que genera cosas que le hacen mal a los niños. Entonces, por eso los padres tenemos que estar muy atentos a estos avances, que no le permiten difundir las cosas buenas, porque las cosas buenas vienen mucho más lerdas que las malas. Las malas avanzan y mutan todos los días. Por eso nosotros, esa preocupación que tenés vos, es la misma que tengo yo. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde la casa, enseñarles cuáles son las cosas malas. Y a veces tenemos que acompañarlos, que ellos no es que se pretenda no equivocarse por el conocimiento de los padres, sino que ellos experimenten que lo que les hace mal es el facilitismo que les está dando la oportunidad en este avance de la tecnología, que a ellos mismos les está haciendo muy mucho daño. Vos fíjate que la sociedad está rota, vos viste que los lazos familiares... Mucha violencia, me sorprende la violencia. Hay muy mucha violencia, como lo decís vos. Vos fíjate que estos cambios pendulares que tienen los gobiernos, que no encuentran un rumbo donde la gente provoque trabajo, a donde puedan estar las familias más tranquilos, y avanza la delincuencia. Mirá, donde no se encuentra un trabajo y mucha gente empieza a pelear contra ese flagelo, y hay muchos pibes que terminan siendo rehenes de otras circunstancias laborales de la clandestinidad. Por eso esto de las fiestas que vos marcaste recién, son formas de generar trabajo clandestino. Porque vos fíjate, a donde ha muerto este hombre, este padre preocupado de sacar 600 pibes que le habían invadido la casa, le cobraban una entrada ahí. Y no el padre, la cobraba algún pícaro, vamos a decir, algún pícaro que marcó por Facebook, que tenían que llevar bebida, que la fiesta era electrónica, que no iba a haber controles, que el facilitismo que le daba el lugar, porque todo se crea de un día para el otro, porque vos viste las redes sociales, le permite ese crecimiento. Entonces, eso le permitió invadir una fiesta que iba a ser familiar, que iba a ser en un lugar con gente conocida, invadió y no pudieron controlar. Y vos sabés que cuando te invaden 500, 600 pibes, vos te vas a dar cuenta que hay un descontrol, porque esos pibes están potenciados. Eso es muy obvio, ¿viste? Por eso yo estoy de acuerdo que hay que entrar en las redes sociales, hay que controlar a nuestros hijos, hay que llevar incentivos de control y que la municipalidad los tiene que hacer en la noche. Ese es el tema, eso apuntaba, digamos, lo que tenemos que hacer los padres, medio que ya sabemos educar, educar con el ejemplo, bueno, acompañar. Pero el tema que siento, te repito, ustedes son oposición, no son gobierno, pero lo mismo quizás se lo tendría que cuestionar más al gobierno municipal. Pero de todos modos siento que hay poco control en la noche. Los chicos eligen las fiestas privadas porque dicen que ahí están con sus amigos y que entre ellos se van a ayudar si uno se descompone. He escuchado, me lo han dicho. Y si vamos a un boliche, yo me quejo, yo soy mamá también, ¿por qué vas a una fiesta en la casa de tus amigos y en vez de ir a un boliche? Mi hija no ha ido a un boliche. Bueno, no voy a hablar de cosas personales, pero nunca fue. Yo le digo, ¿por qué no vas a un boliche? No, porque en los boliches también le venden alcohol a menores, son desconocidos. En cambio en una fiesta en una casa de amigos, entre nosotros, si alguno se descompone, nos ayudamos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con los controles en la noche, en los lugares habilitados, que se vende alcohol a menores, que los chicos se descomponen y nadie hace nada? Mirá, me parece que esto da más que el avance que a lo mejor te ha marcado tu hija. Fíjate que se promociona una fiesta en 24 horas o mucho menos. Y en la planificación de control de la noche, está planificada según los pedidos de autorización. Entonces el grupo que tenga la municipalidad para salir a detectar todos estos flagelos, y siempre va a llegar tarde. ¿Por qué te explico? ¿Lo incorrecto? No, pero no hablo de las fiestas privadas, hablo de los boliches habilitados. Ya me sé, zona cható, zona de baile, todo lo que esté habilitado. ¿Por qué no hay controles? Yo creo que debería haber controles. En lo que es la noche de los lugares habilitados, debería haber muy rigurosos controles. Lo que vos me estás planteando es del crecimiento de las fiestas clandestinas y de la falta de control en los boliches que están autorizados. En eso estoy totalmente en desacuerdo. A los pibes dice la ordenanza que no se le debe vender alcohol a menores de 18 años. Pero vos viste cómo es esto. Hay inescrupulosos que caminan por la vereda de la izquierda siempre. Entonces, quiere decir que eso lo tenemos que combatir entre todos. Pero hay una cosa muy clara. El avance que ha tenido estas cosas que le hacen mal a la salud a nuestros pibes, está en cada esquina. Por eso yo te digo, ruego que nosotros, siendo oposición, instamos a que haya mayores controles, que la policía acompañe, que clausure. Pero yo creo que esto marca una tendencia de que la falta de credibilidad que tienen los pibes de hoy y el compromiso con su salud misma, está avanzando mucho más eso. Sí, eso lo tenemos la familia, no queda otra. Por más que se haga lo que se haga, controle la familia, somos los padres los que tenemos que estar controlando, acompañando. Bueno, así es. ¿Te parece si hacemos un corte, un cortecito pequeño y ya vamos a hablar de cosas más distendidas? Por favor. Vamos. ¿Te parece si hacemos un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El show de la bandera rosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvimos de la pequeña pausa. Ahora vamos a hablar un tono más relajado, digamos, con Adrián. Te quiero preguntar de tu vida, si no te molesta contarme. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Cómo fue que entraste al sindicato? Bueno, yo tenía una infancia muy apegada a mis viejos. Mi papá, Canillita, por oficio de obligación, como decía Rodrigo. Nosotros, mi vida, mi abuelo, mi bisabuelo han sido vendedores de diario y ya llevamos cuarta generación nosotros en nuestra actividad. Teníamos una infancia donde barrios de trabajadores, barrios gigantes, de ahí soy nacido. Jugador de fútbol, porque antes si no jugabas al fútbol, escúchame, en barrios pobres no había otra cosa. Era perro y fútbol, no había otra cosa. Pero en esa infancia he crecido, fui muy amiguero en el colegio. Y bueno, de ahí en más, acompañando siempre las decisiones familiares, estudiando. No, una infancia feliz. Yo siempre la recuerdo como una infancia feliz. Lo único que la vida en un traspié, vamos a decir, de una enfermedad que lleva por delante la salud de mi padre. Y bueno, lo pierdo, pero lo pierdo muy joven. Mi padre con 50 años, nosotros con 29 años. Yo pierdo mi padre y venía trabajando con él en conjunto en el sindicato, pero sin tener las aspiraciones de llegar a ser secretario general. Después que fallece él, muchos de los vendedores grandes que hacen de nuestra institución vieron la posibilidad de darle la posibilidad a un joven, a un joven con mucho empuje, que en ese momento venía. Y ellos creían en que había que darle paso a la juventud. Y ahí estaba Antonio, Antonio Murúa, un amigo, a quien le mando saludos. Feli Brito, que es el hermano de mi papá. Y todo el conjunto de Don Juel. Bueno, todos, yo no quiero dar nombre porque son muchos. Y todos ellos, los Cabanilla, que era de este sector, deciden apoyar al crecimiento de la institución a través de un joven. Y me convierto en secretario general ya va a ser 12 años. Sí, recuerdo. Tenés unos hermanos más grandes. Entonces, me sorprendió siempre que seas vos el elegido, siendo que no eras el más grande. Y a qué se debió, ya venías llevando más la actividad sindical. Eras medio chico cuando saliste secretario general. Sí, tenía 29 años. Fui uno de los más jóvenes del país. Pero no de un sindicato a veces heredado por la riqueza, la abundancia, sino de un sindicato de trabajadores que hacen su dinero a diario, con mucho sudor, pero con mucha dignidad. Para mí, el orgullo que he tenido en mi vida es poder dirigir a esta gran familia, como les he dicho yo, que es la de los Canillitas, a quien quiero mucho, que le doy siempre las gracias de apoyarme en cada intento que he hecho en la política, porque ellos nunca me habían abandonado ni han cambiado. Al margen, han estado preocupados por mi salud, por mi forma de trabajar, que he sido siempre una persona responsable, pero ellos, con orgullo digo que me han acompañado en cada decisión y tengo la obligación moral y de corazón de que nunca los voy a abandonar. Por eso, más allá de las avenencias políticas que me toca transitar, yo a la gran familia Canillitas siempre la llevo en el alma, estoy trabajando con ellos y mi sindicato es una cosa que me llena de orgullo. Y cómo hemos crecido, por eso, mira, tenemos la obra social muy bien conformada, con farmacia propia, tenemos secundario y primario a distancia, tenemos escuelas de... Contame de eso, no sabías secundario. Mira, tenemos primario y secundario a distancia, tenemos kinesiología, tenemos todos los laboratorios propios, laboratorios de análisis clínico, tenemos consultorios, pedicuría, cardiología, fisioterapia, tenemos odontología, pediatría, tenemos ginecología también, y tenemos la farmacia propia, tenemos peluquería. Me siento orgulloso y aparte de eso, tenemos el comedor universitario en nuestra institución. Creo que ha sido un crecimiento muy bueno y lo último que hemos hecho, tenemos una escuela de canto, también para los chicos, para esas familias que se quieren desinhibir. Bueno, tenemos una escuela de canto donde está la profesora Funes, que ha sido una cantante reconocida. Entonces, a todo eso me parece que la gran familia Canillita ha crecido. ¿Funciona en el mismo sindicato la escuela de canto? Sí, tenemos ahí, tenemos hasta el quinto piso, tenemos todo eso, y tenemos la parte de atrás donde está el salón. Por eso te digo, el crecimiento de nuestra institución, siempre le ponemos un granito de arena, y en el otro que tenemos la colonia de vacaciones, que tenemos aquí en Unquillo, donde tenemos la pileta, tenemos... Bueno, eso nos llena de orgullo, tener todo eso y que somos un sindicato que aportamos monedita por monedita para poder seguir creciendo y poder darle los beneficios mayormente en la salud, porque para mí la salud es lo primordial en nuestra institución. Pero dentro de todo me siento muy contento, me siento muy contento, y las posibilidades que me ha dado la institución de trabajar, hasta en la política, tuve los mayores los orgullos, representante de trabajadores y ser ministro para mí fue lo máximo. ¿Vos crees que se debió a eso, a tu cargo como dirigente gremial, que fuiste elegido por la política? ¿Tenías ambiciones políticas de chico o en algún momento antes de ser elegido? Primero fuiste legislador, sí. ¿Tenías ambiciones? Sí, mira Andrea, yo fui legislador. Antes había intentado ser diputado nacional, también cuando fui muy joven, donde caminé mucho la calle, pero más allá de eso yo tengo que reconocer que el gobierno de Unión por Córdoba, en el momento que me encuentra José Manuel, me invita a participar, y él cree mucho en mí, entonces me dio la posibilidad, y esto sumado al gran apoyo que tuve del moniviento obrero. Entonces, eso me parece que era un momento muy especial en el que transitó por mis decisiones. Se dice que soy un niño mimado, ¿eh, José Manuel? Mira, si... Y José Manuel de las Onces. Sí, muchos los creen, yo les estimo mucho, tanto a José como al gringo, Esquiareti también, pero yo tengo una afinidad en la cual me permitieron trabajar y estoy contento. Eso, que te den un trabajo y vos los valores en representación de los que más desprotegidos están, que son los trabajadores, que son las familias cuando nos vemos en campaña, me parece que eso te tiene que llenar de orgullo. Por eso, me parece que cada dirigente tiene que tener una sensibilidad más, un poquito más como un plus, para poder representar a los que necesitan y sin desmerecer a la otra gente, ¿cierto? Que son los formadores del empleo, a los sindicatos, todo esto que son gente que hace un cúmulo para poder llevar a una sociedad. ¿Y cómo ves el Ministerio de Trabajo? Pasaste por el Ministerio de Trabajo, fuiste Ministro de Trabajo, para los que no saben, siempre hay alguien que no sabe, les cuento, también fue nuestro Ministro de Trabajo. Donde te vi, desenvolverte muy bien. A mí me sorprendía cuando había paro, sobre todo, porque estaba ahí en el punto medio, pidiendo la conciliación obligatoria, pero por otro lado, entendiendo siempre al trabajador. ¿Cómo ves el Ministerio hoy? ¿Te gustó tu paso? Mira, yo no te voy a hablar de hacerle un análisis a la gestión que está transitando, porque no, no es mi deber, no es mi forma de ser. Yo puedo hablar de lo que hicimos, que para mí tuve un capital humano de que eran 400 personas que dirigimos el Ministerio de Trabajo, con la pertenencia de ser un ministro con mucha autoridad, vos lo viste, yo lo que trato de hacer es impartir justicia. El compromiso mayor que tiene que ser es de ser justo. Es lo más difícil, porque a veces vos mismo te tenés que decir que no. Me parece que eso es lo más difícil de ser justo. Entonces, porque cuando vos tenés que ver que cuando los trabajadores pedían algo es porque había un incumplimiento, pero también a veces había un atropello de la parte laboral, es cuando tenés que impartir justicia, siendo que vos venís de ese sector. Entonces, había que ser muy equilibrado. Pero por eso tuvimos un avance muy fuerte, una credibilidad muy alta tuvimos en el Ministerio de Trabajo. Fíjate que en un momento éramos el vocero de haber tenido una pelea muy feroz por los desentendimientos con Nación, que a nosotros nos deja la deriva, la Nación en ese momento. Entonces, eso lo permitió a nosotros tener que tener una cintura política, vamos a decir, muy equilibrada. Por eso, yo doy gracias que me hayan permitido demostrar que éramos capaces los trabajadores de llevar un ministerio adelante. Sí, lo hiciste muy bien. De hecho, yo como ciudadana, conforme. En el Consejo, digamos, te lucís menos, por ser más de alguna forma, son muchos, pero ¿cómo te sentís? Bueno, yo vengo de un sector ejecutivo. Fíjate, el sindicato, la federación en la cual yo soy adjunto nacional, soy ejecutivo en todas estas cosas, ¿entendés? En el Poder Legislativo, que me toca en el Consejo, con ordenanza, todo eso, me he desenvuelto muy bien. Yo ahí, lo que pasa es que han sido unos cambios muy rápidos los que he tenido que implementar. Imagínate de ser legislador de la provincia de Córdoba, al año tener que ser ministro, tuvimos unos desentendimientos económicos muy grandes que atravesaba la provincia por peleas con Nación, que no entendía que Córdoba tenía que ser reconocida. Y después de eso, pasar a ser candidato a viceintendente con la fórmula con Tito Domina, Natalia de la Sota, con Ovejero, con Serrano. Entonces, con ellos que llegamos, nos fue muy bien también, pero fueron cambios muy rápidos los que tuve que tener en muy pocos periodos. Entonces, te tengo que decir que hoy estamos trabajando muy bien con el equipo que tengo, pero nosotros siempre trabajando para ver si podemos cambiar los destinos y sin nunca perder el horizonte, te lo digo claro, de que nosotros algún día lleguemos a trabajar para trabajar en pos del vecino, pero esté sentado nosotros en la municipalidad. O sea, te ves como intendente. Mira, yo creo que lo que primero tiene que permitirse la gente que tiene ambiciones es soñar. Yo no creo que hay que dejar de soñar porque cuando uno sueña se prepara y nosotros somos unos eternos soñadores. Muy bien. ¿Qué soñabas de chico? Contame. O sea, ¿qué sueños tenías? Por lo visto, ser intendente. ¿Qué sueños tenías? No creo que lo hayas soñado tanto. Yo te hacía como legislador el año que viene, ¿no estabas para la legislativa? No, yo estoy a disposición del partido. Partido donde me necesite voy a estar. Yo soy un tipo muy orgánico, que trabajo mucho y creo que hay mucho trabajo por hacer. Los recambios generacionales se vienen, pero hay que ser muy cuidadosos con los recambios generacionales en la política. No soy partícipe de esos que tiran un viejo por la ventana porque yo los adoro. Yo quiero esos sabios que me acompañen siempre porque cada vez me hacen cometer menos errores. Entonces, yo soy una de las personas que los cambios generacionales se tienen que hacer paulatinamente, tranquilos. Siempre teniendo estas personas que aprendieron tanto de la vida, tenerlos a tu lado para que los equivoquemos menos. Tito Domina es un gran referente, ¿no? Mira a todos. Tito Domina es un amigo, quien me enseñó mucho. Por eso entiendo algunas cosas de la municipalidad que me las ha enseñado él y otras cosas que las vivo a diario porque soy una persona que vive en la ciudad y ha caminado mucho la periferia. No te olvides que yo tenemos 700 familias trabajando aquí en la ciudad de Córdoba donde tenemos 700 puntos de venta y tenemos que discutir nada más ni nada menos que con los medios gráficos. Imagínate vos si me ha permitido algún conocimiento en los medios gráficos. Por eso conozco algunas cosas que hacen de la vida diaria de todos los sectores. Tanto lo laboral, pase por... Teníamos casi 200 instituciones gremiales de distintos poderes económicos, poderes que manejan los gremios. Porque los gremios a veces, muchos trabajan y dicen el gremio. El gremio es el que primero le garantiza paz social. Si todos los gremios están en orden, a veces se conducen más fácil los destinos de la ciudad, de la provincia, todo eso. Porque el gremio es algo que la gente cuando se siente identificada no jode porque todos tenemos una pertenencia. Y la mejor pertenencia que puede tener el hombre es tener trabajo. Y hoy eso es lo que está faltando. Por eso hay muchos desencuentros, ¿viste? Pero yo creo que ojalá que pronto se encuentre el rumbo en la economía porque necesitamos un poco de calma para llevar a nuestra familia. Bueno, esperemos que sí, todos esperemos que sí. Y por lo visto, vas para la intendencia. Bueno, eso no lo sabía, me sorprendiste. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita, y ya volvemos y despido a Adrián. Tenemos un invitado, alguien que viene a cantar. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 035-43-43-4575, el fijo, cualquier cosa, uno de los dos teléfonos, me llama, así que, nos maneja Sandro, Sarín. Ese es el teléfono, así que, bueno, animación de fiestas, cumpleaños, casamientos, 15, bueno. Muchas gracias que me han abierto la puerta, muchas gracias a vos, Vivi, es interesante. Había un kilómetro con los colectivos, así que es una pérdida de canciones. ¿Puedo subir? Ahí ya. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, un mundo regalas. Será el día más feliz en que vuelas tu vivir. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, un mundo regalas. Será el día más feliz en que vuelas tu vivir. Tengo un mundo de sensaciones, 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 un mundo de más feliz en que vuelas a tu vivir. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, un mundo de regalar. Será el día más feliz en que vuelas a tu vivir. El matrice yo tengo para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, un mundo de regalar. Será el día más feliz en que vuelas a tu vivir. El matrice yo tengo para ti. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, un mundo de regalar. ¿Vas a hacer alguna lenta también? ¿Vas a hacer alguna lenta? ¿Sí? ¿Cuál no vas a hacer? Pelumbra. Pelumbra. ¡Ay, qué romántico! ¡Similado! ¡Dale! ¡Similado a biostín encadenado y entre la vitra las llaves! ¡Dale! ¡Oh, sí! Pelumbra. 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 Se sintió celoso, tiquizó en tus ojos, de estará él también. Tu boca, sensual, peligrosa, tus manos, las dos horas son, tu aliento, pasar por el lento. Y mi corazón, dar lunar, que brisa pura, caricia, la vida del amor, capricho. Muy despacho dicho, entre las penumbres. Que no te ame así, capricho. Muy despacho dicho, entre las penumbres. Que no te ame así, capricho. Que no te ame así, que no te ame así. ¿Qué imitas a Sandro? Mira, desde los 11 años empecé a cantar. Primero estuve cantando en los colegios, en Las Palmas. Tené Mariel, Alberto, yo, con Amor Jiménez, con Chipista. Cala en América, Cantando por un sueño. Mucho, mucho. Bastante. Muchas gracias. ¿Vas a hacer un temita más? Ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Querés hacer un temita más? ¿Así? Volve. Así. 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 Como una rosa resecha por el viento. Así. Como una hoja recostada en un papel viejo. Así. 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 ese calor que ya una vez yo te pedí y que después abandoné así. Mas hoy que estoy tan solo y cansado de llorar, irás a ver si tú querrías regresar. Junto a mi labio para amarnos otra vez. Tal vez que estoy pensando que no quieras de saber de ti, ese calor que una vez yo te pedí y que después abandoné así, así, así. Mas hoy que estoy tan solo y cansado de llorar, irás a ver si tú querrías regresar. Junto a mi labio para amarnos otra vez. Tal vez que estoy pensando que no quieras de saber de ti, ese calor que una vez yo te pedí y que después me abandoné así, así, así. Genial, muy lindo, muy lindo, se generó un clima romántico acá, hermoso. Bueno, me encanta que hayas venir. Un placer igual. Un placer. Lo he probado, muchas gracias por todo. Así que igual, muchas gracias por todo. Yo le agradezco a vos. Y bueno, yo como soy vendedora, tengo algo de vendedora. Quiero que me des el número, o nuevamente el número, porque seguramente muchos te van a querer contratar. Repetí, 3, 5, 1. 3, 5, 1. Sí, 3, 5, 1, 155, 12, 10, 27. Así que ese. Y el fijo. 0, 3, 5, 1, 155, 12, 10, 27. Y el fijo. Y el fijo, 0, 35, 43, 43, 45, 75. Es el fijo. Bueno, seguramente te van a llamar, porque este programa también trae suerte. Como le chiqui, este programa también trae suerte. Vale, quedate conmigo, nos despedimos juntos. Bueno. A ver, yo les agradezco a ustedes que hayan estado, que me sigan acompañando. Los sorteos, los ganadores del sorteo, van a estar publicados en Facebook. Ahora no tuve tiempo de hacerlo. Bueno. En Facebook de Mundo Vivi, entran a la página. Y a la noche, no, mañana a la noche, mañana jueves a la noche, publico los ganadores. Recuerden el número, 0, 3, 5, 1, 155, 72, 90, 35. Y a ustedes les agradezco que hayan estado. Los espero nuevamente la semana que viene, el miércoles que viene. Esto se emite al miércoles a las 18 horas en directo. Miércoles a las 22 horas, repite, horario, el día que no está Tinelli, estamos nosotros. El día que no está Marcelito, me miran a mí, ¿sí? Miércoles a las 22 horas. Y los jueves, lo repite, jueves 22 horas. Bueno. Les agradezco mucho que me estén acompañando. Les mando un besito. Besos. Hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en Mundo Vivi. Chao. Chao. Chao.